...legado de Wokra aquí en Varadero, a quien le agradecemos este contacto con la radio. Buen día Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo anda todo? Y complicado, y como pinta el panorama que parecía que íbamos a tener una luz de esperanza o de mejora en lo que respecta a nuestro sector, muy preocupado por lo que está pasando con esta obra, seguramente me están llamando por eso. Exacto. Por la famosa obra que tanto se anunció, con bombos y platillos, una obra de 42 millones de pesos, que hoy vemos que la empresa, veníamos charlando tanto con la empresa, he tenido charla con la señora intendente también, pero la empresa se está yendo de Varadero. Y lo preocupante es que quieren hacer la obra con una cooperativa, digamos, trayendo una cooperativa, ya que la empresa aduce que los valores que tiene no le sirven, no se fundirían, digamos, con los valores a los que han agarrado esa obra. Entonces, la estarían dejando y tienen intenciones de hacerlo con una cooperativa, a lo cual obviamente nos vamos a oponer, nos vamos a sentar a charlar con la presa, con la cooperativa, porque sabés lo que eso significa, ¿no? Que el trabajador quiera todos sus derechos, todos sus beneficios. Totalmente. Porque si fuera una cooperativa como es la vecina ciudad acá de San Pedro, Copse, que está haciendo una obra en Varadero, pero la gente la tiene bajo el régimen de la construcción, no habría problema. Ahora esta cooperativa quiere venir y a los trabajadores tenerlos bajo el régimen de cooperativistas. Y también seguramente teniendo la intención de traer personal de ellos, personal foráneo, de otro lugar, a los que nos vamos a oponer. Con esta empresa habíamos acordado que quienes iban a trabajar ahí iban a ser un 80% vecinos de Varadero y la verdad estaban cumpliendo. Hasta el día de hoy la empresa tenía 4 o 5 maquinistas que había traído y después los ayudantes eran de aquí, después ya habían tomado otro maquinista de Varadero, habíamos hablado para que les subcontraten trabajo, como era la conexión de cloacas, se lo había subcontratado a gente aquí de Varadero. Y lo primero que vamos a hacer es la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente había en total, Miguel, de Varadero trabajando? Sí, ahora habría 6 o 7 personas de Varadero con la empresa. Después había 5 con un subcontratista y después más lo que se hacía alrededor, había empresas como la de Bralo, que también trabajó ahí, la gente de Brisky. Salen trabajos puntuales que le dan lugar a que vecinos de Varadero puedan tener un puesto de trabajo. Miguel, ¿la empresa qué dice en concreto con relación al tema de la obra? Porque acá se ha hablado constantemente de la reactualización de precios, pero por parte de la empresa nunca hemos escuchado a nadie, por lo menos salir públicamente y decir, bueno, miren, nuestra situación es esta, es tal o cual. Pero digo, más allá de esto que vos decías del tema de que los costos no alcanzaban, ¿qué hay detrás? Porque digo, ¿venía todo bien hasta que de un día para otro se dejó de trabajar? Sí, yo lo que analizo, Danilo, es que es una empresa que por ahí está acostumbrada a agarrar obras en ciertos valores y después, una vez que lo iniciaron, iban en un 20, un 30, un 40% de la obra, solicitar esos reajustes. Y quizás otro gobierno se sentaba, lo podían arreglar y este gobierno no, no quiere. Ellos desgrimen de que firmaron los contratos y que esos son los valores y que no se puede haber ningún tipo de reajuste. Yo, por medio de una nota, voy a pedir una reunión con la máxima autoridad, con la señora Intendente, para que también intervenga en esto de que no vayan a traer gente de otro lugar a trabajar, porque hoy, Varadero, con todo lo que nos ha ocurrido, con fábricas que se han cerrado, puestos de trabajo que se han perdido, tanto aquí como en la localidad de Alsina, nosotros no podemos permitir que vengan trabajadores en gran mayoría desde otro lugar. Así que, desde UOCRA no vamos a oponer. Es una obra que debe ser llevada a cabo por empresas de construcción. Esta empresa ha dejado las calles ahí en mal estado, se ve que no ha cumplido con sus obligaciones, pero no se puede desligar de la obra y, en realidad, quien va a tener la responsabilidad va a ser esta empresa contratista. La empresa toma la decisión de subcontratar a una cooperativa para, digamos, para tener otros costos. Bueno, pero la realidad es que los costos van a ser menores, pero la empresa no va a dejar de estar detrás de esa empresa contratista que es la que va a seguir los trabajos. Por supuesto, no sé quiénes serán esos trabajadores que ellos pretenden traer, si son gente... O sea que tu temor es la precarización laboral sobre este tema. Exactamente, porque los trabajadores no van a tener derecho a nada, van a ser parte de una cooperativa, van a ser mal llamados dueños. Porque estas cooperativas, para mí, son empresas en cubierta. No son unas cooperativas donde se hace un trabajo, donde se hace un número y las ganancias se reparten. No, estas cooperativas que tienen un presidente que tiene mucha plata, un tesorero que tiene mucha plata, y después tiene obreros que están muy precarizados. Y, digamos, la presencia nuestra no va a poder estar, porque no son trabajadores de la construcción. Entonces, ¿quién va a velar por los derechos de esos trabajadores? Van a pretender que esos trabajadores estén en zapatillas, que no cobren la guinanda ni vacaciones. Nosotros teníamos acuerdos salariales, a los trabajadores se les daba el almuerzo, se cobraba en fecha. Bueno, todas cosas que a nosotros nos hacen temer y que vemos que este gobierno tal vez apunta a hacer obras de esta manera. Mira, ahí está la flexibilización laboral que nosotros decimos. Ahí está cuando nosotros denunciamos que vienen por nuestros derechos, vienen por nuestras conquistas. Si quieren hacer obras por medio de una cooperativa, va a estar complicado. Y a mí me van a tener ahí al frente del conflicto, así es que tenemos que hacer uso de nuestro derecho para que los trabajadores estén como corresponde. Miguel, te dejo un abrazo. Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos. Miguel Ereño, el delegado de UOCRA en Valadero. Bueno, lo que queríamos era conocer justamente esto, su posición con relación a este tema y qué pasaba con sobre todo los obreros.